Dice, dime Don Kalanchoe, ¿por qué me duelen los dedos de los pies y los dedos de las manos? Estamos hablando cuando te duelen las articulaciones, ¿para qué sirven las articulaciones? Para doblar, los dedos sirven para que se doblan, ¿sí? Dices, ay, es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Lo que estoy diciendo. Puede parecer obvio. Sí, ocupa ver flexibilidad en tus dedos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando te duelen para doblar los dedos, te duele ser flexible. Estamos hablando de una sanación, no solamente a nivel físico, tus dedos, sino que se ocupa una sanación también a nivel mental. ¿Por qué no eres flexible? ¿Por qué tu mente no es flexible? Entonces aquí, tu cuerpo te está hablando. Estamos hablando de un consciente y un inconsciente. Tu consciente dice dolor. Tu inconsciente dice, no me doblo. No me doblo, no me doblo y no me doblo. ¿Sí? Entonces son los dedos. Los pies son para caminar, son para desplazarte. ¿Por qué me duelen los dedos de los pies? ¿Por qué no soy flexible en mi camino? No me gusta lo que estoy caminando. No me convence. No siento que sea armonioso con mi vida, el camino que estoy siguiendo. Esto es importante cuando lo entendemos. Ahora, a nivel físico, ya traté a nivel mental, ¿qué significa? A nivel emocional podríamos hablar también de esta flexibilidad. ¿Te hace falta felicidad? ¿A qué venimos a este mundo? A ser felices. ¿Sí? Venimos a eso. Yo vengo a ser feliz a este mundo. Y si no estoy siendo feliz en este mundo, estoy viviendo en un error. ¿Por qué me duelen los dedos? Hay personas que les empiezan a doler los dedos, después viene una enfermedad, se llama artritis, reumatoides, porque son reumas, duelen. Entonces, hay gente que los dedos se les empiezan a doblar en estos niveles de artritis. Se doblan. Pero es que tiene que ser la vida como yo mando, como yo quiero. Y si no es así, me enojo. Y el enojo es miedo. ¿Sí? ¿Por qué me duelen los dedos? Porque hay miedo en mí. ¿Y cuál es el órgano del miedo? El riñón. ¿Sí? En el riñón es donde está toda la solución a tus problemas, está en el riñón y está en tu mente. Límpiate de miedos y limpia tus riñones. ¿Sí? O sea, ya empezamos a solucionar el problema, ¿no? Y, pero, en base de explicar, en base de estudiar, bueno, a ver, ¿por qué duele? ¿Sí? Ok, limpio, limpio mi miedo y limpio mis riñones. Voy a limpiar mis riñones. ¿Cómo los limpio? Hay plantas. ¿Sí? Yo puedo hablar de una planta que limpia los riñones tremendamente. Bueno, primeramente. ¿Cómo puedo limpiar los riñones? Tomando agua. Ay, no calancho, eh, pero sí es muy, es lógico. ¿Y? ¿Y? Si tienes un problema de riñón, ¿por qué no tomas agua? Si tienes un problema que te duele los dedos, toma agua. ¿Y qué haces? Bueno, aquí ahorita no. Yo te voy a recomendar, ahorita tu agua, toma un vaso con agua, lo llenas. Ahorita no, no tengo agua aquí. Pero toma y haz oración en tu agua. Padre bueno, en este instante santo, tu oración. Haz la oración que más, creas más conveniente, ¿no? Pero yo te doy este esbozo de oración. Padre bueno, en este instante santo, en que soy uno con el todo, es mi deseo pedirte que por medio del agua que voy a tomar ahorita, tu vaso está lleno y tú estás tomando tu, con tus manos, estás tomando el vaso, ¿sí? Ahorita está vacío, pero hazlo con un vaso lleno, ¿sí? Padre bueno, en este instante santo, es mi deseo pedirte que por medio de esta agua actúes en mí. Que se limpie de mí toda creencia, toda creación, todo pensamiento, toda energía negativa por medio de esta agua. Esta agua tú la estás tocando en este instante. Gracias, Padre, porque esta agua ya es diferente del agua que era hace rato. Gracias, Padre. Gracias, porque esta agua ahora es mi medicina. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. ¿Sí? Y doy gracias. Porque para que suceda el milagro ocupamos los cuatro requisitos. El primero, pedir. Segundo requisito para un milagro, esperar a que suceda el milagro. Tercer requisito para un milagro, saber recibir el milagro. Y cuarto requisito del milagro, agradecer el milagro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pido y agradezco. Y ya hay que esperar a que suceda el milagro. Pero va a esperar, yo espero, porque yo sé que, sé bien, que sé bien que va a suceder ese milagro. Y lo sé recibir. No voy a tener duda. Ay, es que, híjole, ¿cómo? Pero, ¿cómo sucedió? Sucedió porque lo pedí. Y ya. Déjale. No le muevas. ¿Por qué? No sé, no sé por qué, pero sucedió. Primero, primera forma para limpiar tus riñones. Toma agua. Y si es agua armonizada, y si es agua bendita, o es agua que tú le pediste a Dios que bendijera, dalo por hecho que esto ya se convirtió en una medicina. Dalo por hecho. Segunda forma de limpiar. Vamos a utilizar un poquito la herbolaria. Hay plantas muy buenas. ¿Cuál? Cola de caballo. Sí. La cola de caballo es tremenda porque te va a ayudar a limpiar los riñones, te va a ayudar a limpiar tu sistema digestivo, te va a ayudar a limpiar hígado, te va a ayudar a limpiar el colon, te va a ayudar a, no sé, es un antioxidante. Te va a ayudar a limpiar los tóxicos que hay en tu cuerpo, te va a ayudar a analgésica, te va a ayudar a quitar dolor. Afrodisiaca, te va a hacer que tu sexualidad crezca. Ay no, don Calanchoy, yo no quiero que crezca. ¿Por qué no quieres que crezca tu sexualidad? ¿Por qué no quieres? Entonces, la única forma de tocar el cielo es por medio de la sexualidad, ¿sí? Las personas que están en contra de la sexualidad es porque no tienen un concepto erróneo, ¿sí? Pero bueno, la cola de caballo ante tu moral. Vas a eliminar todas esas células malignas que hay en tu cuerpo. Cola de caballo. ¿Sí? Podemos utilizar también el diente de león. El diente de león es una planta que si sale, te voy a enseñar un detallito. Si sale un diente de león en tu jardín o en tu banqueta, es porque el diente de león quiere entrar a tu casa. ¿Sí? Esto me lo enseñó un chamán. El diente de león llega a las casas que la necesitan. Así. ¿Qué otro te va a ayudar para limpiar el riñón? Romero. Hazte una infusión de romero todos los días. ¿Sí? ¿Qué otra? Ortiga. Una infusión de ortiga. Yo te hablo de infusiones, pero también hay tinturas, ¿no? Nosotros tenemos las tinturas, tenemos las microdosis. Ya las plantas ya vienen aquí concentradas. ¿Sí? Para el riñón. ¿Sí? Hay otra que mire. Esta es la espada de rey. Y esta también te ayuda para limpiar tus riñones. Es tremenda. Sancerviera trifaciata es una de las plantas maravillosas. Maravillosa la planta. La tenemos en microdosis. La tenemos en tintura. También. Limpia tus riñones. Y van a dejar de doler tus dedos. Tus huesos. ¿Sí? Oro y mil para ti, tu familia. Siempre.